Yo siento que... que no voy a poder... que no voy a poder salir de acá. Sí, sí. Sí, vas a poder. El amor, con el amor vas a poder. El amor sana, va a sanarte el cuerpo. No creo en el amor. Y el alma, el amor es la fuerza que todo lo sustenta, brindándole salud, justicia, belleza. Tranquila. Tranquila. Cerro los ojos. Tranquila. Tranquila Tranquila Ah, Andrés No, no, para, para, para Mariana, no quiero ver a nadie Déjame pasar, pero la vengo a cuidar Yo te entiendo Mariana está descansando Está descansando Va a reencontrarse con su ser Debe estar sola ¿Usted confía que ella podrá salir adelante? Pero déjeme verla, por favor Necesito decirle que la amo Que yo estoy con ella En este momento con todo el corazón Ella ya lo sabe Lo sabe, ella Hay que dejar que las cosas sigan su curso Cada uno ahora Defender A su puesto ¿Usted podrá? La fuerza de ella Vive en su memoria Recuerde eso todo el tiempo Y con ese recuerdo Acompañándolo Luche Luche Tomálo Está preparado para vos Sinceramente no te molesto Roberto, por favor Te digo, probalo Está todo hecho Sé que desayunaste Pero quiero que lo pruebes Es un café especial Es una meriana especial ¿Querés azúcar? No, no, gracias Es una orden Uy, bueno, bueno Está bien, está bien No, es un chiste No, quiero que lo pruebes Bueno, bueno Acordate que pronto vamos a tener una nueva jerarquía fuera del estudio La vida no termina, Roberto Entre estas cuatro paredes No termina acá Mira Hay más, hay más Pero dice cuatro Yo tengo que decirte Que después de la reunión de ayer Estoy un poco Decepcionado Lo sabía No lo imaginaba Es lógico Pero quiero decirte algo, Roberto No te engañes Por favor Confía en mí Que yo haya nombrado un nuevo socio Lo haya puesto André No significa que no sepa quién es quién Es joven, tiene energía Él pone el cuerpo Y vos ponés lo más importante Del ser humano Que es el cerebro Es el que conduce Vos vas pensando siempre Vas adelante pensando en mí Pensando en el estudio ¿Quién se entera de eso, Carlos? No importa No importa Tenés que aprender a tener cosas guardadas y secretas No importa eso ¿Quién sabe que estamos en la orden? Nadie Nadie En el estudio nadie Ni Andrés ni ninguno La verdad yo creí que te habías olvidado No Jamás No, no Tardé un par de meses en nombrarlo Andrés Y en vos, en segundos Por cómo te conozco Supe que te tenía que iniciar en una orden No, confía ¿Eh? Sos una persona extraordinaria, en serio te digo Bueno, gracias Muchas gracias Tomá Lo que quieras yo junto a la tropa y nos reunimos aquí mismo Gracias 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 ¿Te llamó? Me pidió que sea su abogada Hizo muy bien Vos sos la mejor Vas a poder ayudarla mucho ¿Sabes cómo es esto? No puedo aceptar Aunque quisiera, no puedo Entramos a este estudio pensando que íbamos a hacer lo que quisiéramos Y cada vez estamos más lejos de hacer lo que queremos Y más cerca de hacer lo que él quiere Andrés Oa Mariana la crió mucho Pero al mismo tiempo me di cuenta que no la conozco Yo la vi con David Fue ambigua La vi Irse de tu casa en el medio de la fiesta Después que pasaron cosas raras con David Algo habrá hecho Habrá tenido motivos Habrá que ver qué fue lo que pasó ¿No te parece? Disculpen, ¿eh? Pero el doctor Nevarez Sosa los espera hace rato en la sala de reuniones Silvia Silvia, ¿a dónde quieres ir? Confía en mí en vez de pedirme explicaciones Yo sé lo que te digo Bueno, entonces, ¿por qué no le avisamos a tu hija o al doctor Santiago? No, no, que tenemos que andar molestando a la gente como si nosotros no supiéramos qué tenemos que hacer ¿Y qué tenemos que hacer? A ver... Ir a la casa de mi hija porque yo tengo la llave y yo necesito estar ahí, María Vamos, vamos, vamos ¿Pero qué vamos a ir a la casa de Mariana sin avisarle? No, no, eh Yo no quiero tener problemas con nadie No vas a tener ningún problema Vamos, María No Escúchame, María Vos sos madre Y yo te lo pido como madre Acompáñame, por favor, por favor, María Venga Está todo dicho, recuerden que un grupo es más que la suma de individualidades No, 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 como decía que... Ah, la fuerza de un espartano está en el guerrero que tengo al lado ¿De dónde lo digo? Quilón Filósofo espartano No, 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 lo vi en un programa de televisión que vi este fin de semana Que era un... 300 guerreros que vencieron a todo un ejército Entonces el espartano decía, creo que el espartano decía El que tengo a mi lado es mi fuerza, es mi razón Sé que con él puedo, decía Estoy totalmente de acuerdo con vos Andrés es el nuevo socio Y tenemos que estar más unidos que nunca Claro que para eso, él tiene que dejarse ayudar Todos tenemos que aprender en este nuevo camino Y rápidamente, porque en poco tiempo tengo que viajar Lejos, no importa dónde Y van a quedar solos Entonces Andrés va a estar por el frente ¿Dabén se fue definitivamente? Se fue Fue su decisión, ¿eh? Absoluta Pero está bien, es mi hijo, está bien Yo creo, conozco muchos casos de gente importante Que se fue de sus cargos Se fue por el mundo, viajó, se enriqueció Volvió con toda la gloria Y David tiene las puertas abiertas Siempre en este estudio Y si a alguno de ustedes les ocurre irse en algún momento Porque les pasa algo Y quieren volver, también tienen las puertas abiertas Bueno, tampoco vimos a Mariana Greta, ¿qué tenés? ¿Algo tenés? ¿Algo te pasa? Sí ¿No estás en la reunión? No, no, no estoy, me duele un poco La cabeza Te siento lo que dije, pues no te vas a acordar ¿Qué es lo que te pasa? Dolor de cabeza Hay que cuidarse ¿Nervios? ¿Cierrillo? No ¿Culpa? Hay que cuidarse Miren a Mariana Pidió licencia Mariana Se enfermó, se tuvo que ir Hay que cuidarse, chicos Si no, no podemos seguir ¿Eh? Y creo que ella va a dejar también en el estudio Bueno, está todo dicho Ni café trajeron A veces tendrán que ocupar de eso, ¿no? También Y las mujeres no se atienden a los hombres Bueno, recuerden Todos los caminos Conduyen a Roma Y a Andrés Tenemos un objetivo común Para alcanzarlo Yo me voy a tener que dejar ayudar Como seguramente ustedes Se van a tener que dejar guiar Si eso se entiende Seguramente no habrá ningún tipo de problema El bebé está bien Ay, gracias, doctor Pero El fibroma sigue ahí La pérdida debe estar relacionada con eso ¿Qué quiere decir eso? Que tenés que hacer reposo absoluto Muy bien Tenés que hacer una vida tranquila Sin disgustos Con mucha, mucha calma Muy bien Eso sí Tenés que hablar con Andrés Él tiene que saber lo que está pasando ¿Sabes qué pasa, doctor? Mi marido está en un momento muy exitoso de su carrera Yo no quiero molestarlo Y le ruego que usted tampoco le diga nada Porque... No, en este momento no Otra cosa Que si me puede ayudar Sería muy importante para mí A mí me está haciendo muy bien Mi terapia Y quisiera que le diga a mi psiquiatra Si puede atenderme aquí En vez de tener que irme Sí, por supuesto No hay problema Sí Gracias Te voy a pedir un favor Hace las cosas bien ¿Dónde está Mariana? Mamá, te haces acá Pará un poco ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tanta gente? ¿Qué haces acá? Salimos a dar la vuelta de todos los días Y, no sé, arrancó para acá Y yo no quiero tener problemas No, no, María Está todo bien ¿Dónde está? Pará un poco, mamá Tranquila, tranquila Teresa ¿Qué hace usted aquí? Tranquila Tranquila, Silvia Mariana está descansando Pero va a estar bien Va a estar bien No me mienta, eh Mire que usted y yo Nos conocemos hace años Sí, nos conocemos de toda la vida